¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes ir a la clase de tu ¡Gracias! ¿Vale? ¿Estás en la clase de 3? ¿Puedes estar en la clase de 3? ¡Puedes estar en la clase de 3? ¡All the best! ¡No! 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 Ah Out, out Out, out, out Out, out 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 ¿Has hecho un saludo? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!